Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a ver otro de los componentes principales que tenemos disponibles en Kubernetes. En este caso, como estáis viendo por aquí, son los servicios. ¿Qué es un servicio? Un servicio lo que permite es poder hacer que ese conjunto de pods que nosotros hemos configurado en un despliegue, lo que podamos llegar a configurar en nuestro caso es que sea accesible desde fuera, nuevamente, de nuestro clúster. O al menos que se tenga alguna manera de poder acceder a esos servicios. Bueno, a esos contenedores o despliegues que nosotros tenemos hecho. Entonces, básicamente, un servicio es lo que nos va a permitir exponer una aplicación que nosotros estamos ejecutando dentro de nuestro clúster, como un conjunto de pods, aunque sea solamente una instancia del pod. Yo no puedo acceder a ese pod para poder hacer una petición, por poner un ejemplo, a no ser que esté disponible a través de un servicio. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer en ese caso? Bueno, normalmente en Kubernetes tienen muchas maneras de poder configurar los servicios. Serían como tipos de servicio que tú puedas llegar a configurar, ¿vale? Pero bueno, tú normalmente en Kubernetes, siempre que te ofrecen un determinado contenedor, normalmente tiene algún tipo de dirección IP interna, un nombre de DNS para cada conjunto de pods que normalmente luego puedes colocar sistemas de balanceo por encima, dependiendo de lo que tú tengas disponible, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes... Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Fijaos, yo tengo, por ejemplo, un conjunto de pods que son de frontend, es decir, tú tienes configurados un determinado conjunto de contenedores que tienes marcados en este caso, y esos contenedores son contenedores de frontend, es decir, son servidores web que tienen una aplicación, vamos a decir ahora, por ejemplo, que es una aplicación de tipo Vue, ¿vale? Está configurada con un servidor Apache que está sirviendo esa aplicación Vue, ¿no? Está configurada y está metida dentro del directorio HTTP DOCS o barra barra 3W o lo que sea. Entonces, tú, claro, tú necesitas de alguna manera que esos frontend puedan acceder a la parte de backend. ¿Cómo lo harías en este caso? Claro, necesitas algún nombre o algo, ¿no? Que puedan hacer referencia unos a otros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, tendrías que asignar como un determinado nombre a esos servicios de backend para que sean accesibles dentro de frontend, ¿vale? O, si tú quieres acceder a esos servicios de frontend, también tendrías que asignarle un nombre para poder acceder directamente desde ahí, ¿no? Y ponerlo disponible a través de un determinado puerto. Bueno, pues esto es una de las cosas que nosotros podemos hacer normalmente cuando realizamos un determinado despliegue de turno. Normalmente una cosa es el despliegue de los pods, ¿vale? Y otra cosa sería el despliegue de los servicios. Son dos componentes diferentes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, fijaos cómo va la historia, ¿vale? Tú normalmente, cuando accedes a un determinado servicio de turno, tú normalmente accedes, bueno, a través de un API y tú puedes configurar un determinado nodo, ¿no? Claro, tú este nodo que tienes configurado, normalmente sueles tener algo parecido, algún tipo de dirección IP. Esto, por ejemplo, sería el tipo de servicio que sería Cluster IP, ¿no? Que sería como una dirección de IP, ¿no? Que estaría configurado a lo largo de todo el cluster para el mismo servicio que tú estás especificando. ¿Qué lo configuras a partir de aquí? Muy sencillo. Tú se supone que dices que tú accederías a través de una dirección IP de cluster. Y él lo que te va a hacer es, a través del kubeproxy, ¿vale? Es el que permite redireccionar las peticiones. Sería directamente el cliente acceder a través del cluster IP. El cluster IP, a través del kubeproxy, va a ir redireccionando a los distintos servicios, ¿no? Que tú tengas configurados en este caso. Es decir, a los diferentes pods que tú tengas configurado y va a ir redireccionando las diferentes peticiones. Evidentemente, esto sería como una especie de, entre comillas, ¿vale? Un rutador de peticiones, pero no actuaría realmente como una especie de balanceador, ¿vale? Para balanceadores podemos utilizar otras cosas diferentes. De hecho, tú puedes configurar que un servicio sea un tipo balanceador, ¿vale? Sobre todo si estás configurando dentro de algún tipo de nube o si tienes algún tipo de sistema de data center. También puedes utilizarlo también en balanceadores tipo como Metal LB, que se encargarían de hacer también ese tipo de cosas cuando lo configures de tipo load balancer, ¿vale? Entonces, en este caso sería más o menos eso. Es decir, que te permitiría, de alguna manera, poder estructurar que un determinado conjunto de pods estén accesibles a través de un determinado servicio. Entonces, tú harías una llamada a ese servicio y eso se iría redireccionando a los diferentes pods que tú te hubieses configurados en un servicio, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo harías en este caso? Bueno, pues hay diferentes tipos de servicios. Como os decía antes, está node port, que es uno de los más habituales, ¿vale? ¿Cuál es la lástima de todo esto? Pues que solamente te permitiría poder arrancar un pod por cada nodo, ¿vale? Porque se supone que tú asignarías, de alguna manera, un node port, es decir, un puerto por nodo, ¿vale? Entonces, eso significa que solamente podrías tener un pod por cada nodo. Otra de las maneras que tú también puedes hacerle, normalmente, sería de tipo load balancer. ¿Cuáles son los tipos load balancer? Load balancer es uno muy interesante que te va a permitir poder asociar, si tú, por ejemplo, tienes un cluster de Kubernetes y lo tienes configurado para que pueda engancharse o estaría ya integrado con AWS, porque lo tienes desplegado allí, podría ponerse de acuerdo con los servidores de AWS para decirle, oye, yo cada vez que quiero levantar un servicio, quiero que me lo levantes y que sea de tipo load balancer. ¿Qué haría nuestro cluster? Lo que hace es coger esa petición y dice, vale, sé que estoy en un cluster que está configurado con AWS y cuando me pidan un load balancer lo que le voy a hacer es pedir a AWS que me cría un balanceador de carga que se coloque por delante de mi spot, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que así aparezca como una especie de paraguas, ¿no? Que me permita luego hacer peticiones que yo vaya a recibir luego directamente dentro de los spots. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, con AWS es muy habitual utilizar este tipo de gestor, ¿no? De tipo load balancer cuando tú levantas un determinado servicio de turno, ¿vale? Hay maneras de poder optimizar esto para que no sea tan caro y ya está. Otro de los que estáis viendo por aquí sería un external name, ¿no? Te devolvería una especie de registro cenámeno que tú podrías llegar a utilizar de ahí en adelante como tal. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo funcionaría toda esta historia? Muy sencillo, ¿no? Entonces, se supone que a través del QVCTL haces un determinado despliegue y lo configuras, ¿no? Para que vaya haciendo el despliegue dentro de los determinados nodos. Y lo que os decía, tú lo que haces es que a través del proveedor de nube, que es el que os decía, ¿no? El Qual Provider Network Edge, ¿no? Lo que hace es que cuando tú le configuras que quieres un load balancer, te configura a través de las nubes el load balancer para que usuarios puedan llegar a entrar a través de el load balancer a los diferentes servicios que tú tengas configurado. Claro, tú todo esto lo has configurado a través de los ficheros de configuración YML que habitualmente sueles tenerlos configurados en este caso y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, significaría que eso. Y luego hay otro que se llama Cluster IP, ¿vale? Que podrías llegar a utilizar con todo ese rollo. Entonces, si os dais cuenta, sería. Los servicios lo que nos van a permitir es enrutar tráfico directamente desde, pues eso, si colocas, por ejemplo, load balancer, ¿no? Podrías colocar un servicio, por ejemplo, tú accedes a un determinado servicio y realmente estaría lanzando peticiones a los distintos pods que estarían configurados en nuestro caso. Tienes de tipo load balancer, tienes de tipo Cluster IP, tienes de tipo no de port. Es decir, son un montón de servicios diferentes que nosotros podemos llegar a manejar en un determinado momento y que nos va a permitir poder acceder a esos pods. Es decir, tú normalmente no vas a poder acceder a un pod a no ser que lo hagas a través de un servicio que de alguna manera exponga algún tipo de puerto, ¿vale? Al cual tú puedas entrar y empezar a realizar peticiones a ese servicio que tú tengas configurado. Entonces, si os dais cuenta, los servicios es un componente esencial que tenemos configurado dentro de Kubernetes que nos va a permitir poder acceder a los pods, es decir, poder acceder a los contenedores y poder realizar peticiones a esos contenedores. Así que nada, espero que te haya gustado ese vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!